Y yo les pregunto a No Noticia, ¿a qué hora? Ya sabe, el domingo. ¿A qué hora? El domingo. ¿A qué hora? Domingo. ¿A qué hora? Domingo. ¿A qué hora? Vuelvete loco de la risa. El domingo, a las 9 de la noche, por Teleamazon. Lindo horario, ve. 9 de la noche. 10 de la noche.